...al sur de nuestro país, 4.45 minutos de la tarde, está el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado de Jago Cabello, también el comandante general de la Guardia y el gobernador, para hablar de esta importante incautación, más de 900 kilos de marihuana en el sur de Venezuela. Bueno, buenas tardes, venimos para acá, estamos aquí en San Fernando de Apure, está nuestro compañero gobernador del estado, el coronel Ramón Carrizales, está nuestro compañero comandante de la Guardia Nacional, Justo Noguera, compañero general de división Benavides, toda la Guardia Nacional. En verdad, mira, estas son las sorpresas agradables que uno consigue de todo este trabajo. Llegamos aquí a San Fernando, a una actividad, pero nos encontramos con que la Guardia Nacional está en la calle y ha hecho una importantísima incautación de drogas, 917 kilogramos de marihuana, pero marihuana pura que llaman, pues, de esta droga incautada gracias a trabajos de inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien hay que hacerle un reconocimiento, porque, fíjense lo importante del trabajo que hace la Guardia Nacional, por instrucciones del comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro, que está en la calle atendiendo a los violentos, a los terroristas, para evitar que le causen daños a la población, atendiendo las guarimbas, atendiendo a toda la violencia que se ha desatado en los últimos dos meses que se cumplen hoy, y sin embargo no ha descuidado para nada, para nada su trabajo de vigilancia en lo que es narcotráfico, en lo que es contrabando, hace apenas tres días, me decía el comandante de la Guardia, en San Cristóbal se incautó una importante cantidad de alimentos de contrabando, otra vez en San Cristóbal, Estado de Táchira, y ahora fíjense hoy, 917 kilogramos de marihuana, eso se dice rápido, pero hay que ver la cantidad de marihuana que hay aquí, y nosotros que estamos sentados, parados aquí, en un sector donde está la incautación, pega el fuerte olor de esta droga, bueno, son 917 kilogramos que dan en total durante este año, a la fecha de hoy, 10.979.724 kilogramos de drogas, droga, droga en la calle, pues comparado con el año pasado para esta fecha, más de 2 millones por encima de lo que se incautó el año pasado, el año pasado para esta fecha fueron 8.734 kilos, este año ya van 10.979 kilos, más de 2.000 kilos por encima de lo incautado el año pasado en la misma fecha, eso habla del trabajo, de inteligencia, de la dedicación, bueno, del trabajo abnegado que ejecutan nuestros guardias nacionales, y por eso nosotros defendemos a la Guardia Nacional y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde sea y de quien sea, porque estos son compañeros y compañeras que están en la calle, dejan sus hijos, dejan sus hogares para ir a trabajar en función del bienestar de la comunidad, y decía, no descuidan el trabajo del orden público en la calle y no descuidan su trabajo, eso merece un gran reconocimiento del país, de la patria, y así debe ser, nosotros en verdad reconocemos este gran esfuerzo, y este trabajo de inteligencia, me decía el compañero comandante de la Guardia ayer, ayer fue verdad, no hubiera, mire, tenemos una información, vamos a chequearla a ver si es verdad, bueno, y efectivamente con coordenadas papas llegaron al sitio y se incauta esta cantidad de drogas, pudiera estar esta droga conectada con el derribo de un avión, el derribo no, pues la inutilización de un avión que en día reciente fue hecho por nuestra fuerza aérea, de un avión que fue inutilizado hace aproximadamente unos tres días, muy cerca de donde fue incautada esta droga, esta droga fue incautada a 22 millas al sureste del Orsa, 22 millas al sureste del Orsa, bueno, ahí está la Guardia Nacional, y nosotros quisiéramos desde aquí a el Orsa enviarle un reconocimiento a todas y a todos los compañeros que hacen vida en la Guardia Nacional Bolivariana, bueno, así es que se gobierna, pues, son las instrucciones del compañero presidente Nicolás Maduro de combatir narcotráfico, de combatir contrabando, de ayudar en la calle a las personas que están siendo afectadas por la violencia terrorista de los guarimberos, bueno, eso es un trabajo abnegado, y en verdad nos sentimos extremadamente satisfechos, aquí nos acompaña también la compañera fiscal del Ministerio Público que ha estado al tanto de toda esta investigación, y un solo equipo, el Estado venezolano, contra uno de los grandes folajelos que ataca a la juventud, que ataca a la población venezolana, que es la droga. Todos, todos, aquí nadie puede estar, mañana seguramente saldrán defensores de los narcotraficantes, pero nosotros estamos, bueno, seguros que la mayoría del pueblo de Venezuela va a apoyar medidas como esta de la Guardia Nacional. ¿Hay detenido, diputado? Bueno, hasta ahora ellos fueron un lugar donde le dieron información, no tienen hasta ahora ningún detenido formalmente, pero están las investigaciones y seguramente vamos a llegar, porque el sitio donde fue encontrado es un sitio que es de alguien, que es de una persona, porque ahí vienen las investigaciones para chequear cómo llegó esa droga allí. Diputado, usted toca el tema político, ¿no? Y una de las banderas de los sectores que se oponen al gobierno revolucionario es, bueno, muchas veces hablar de un narcoestado, de criticar aquella ruptura que hizo el presidente Chávez con la DEA, pero vemos cosas como esta. Yo también quisiera su respuesta en torno a eso. Mira, el Estado venezolano ha sido reconocido como territorio libre de cultivo de drogas, de marihuana, de este tipo de sustancias, libre, ya creo que lleva tres años seguidos, tres años seguidos. Para nadie es un secreto que mientras estuvimos de alguna manera tutelados por la DEA, aquí no se incautaba nada, nada, absolutamente nada, porque lo que había era a veces alguna entrega controlada, porque se agarraban a alguien, mentira, no había ninguna captura de elementos tan importantes, fíjate. Este año ya van 5.977 kilos de cocaína, cocaína, 4.997 kilos de marihuana, esto es por la Guardia Nacional, solo estoy hablando del componente Guardia Nacional, allí está el resto, lo que por la vía de la ONA y por otros organismos se ha venido incautando por otras informaciones. Heroína, 3.200, 3 kilos 200 gramos, crack, 1.600 kilos y bazooko, bueno, menor cantidad. Pero la gran proporción es cocaína y marihuana, cocaína y marihuana, lista ya pues para ser distribuida. Ahora, nosotros tenemos la conciencia tranquila en esto, el gobierno nacional desde el comandante Chávez, desde que estaba el comandante Chávez, ahora con el compañero Nicolás Maduro, porque el trabajo nuestro ha sido arduo, ha sido constante para eliminar y contrarrestar a sus mínimos valores lo que significa el narcotráfico, lo que significa el microtráfico, que tanto daño, repito, le hace a la población venezolana. Muchos de los crímenes, muchos de los asesinatos, robos, atracos y la inseguridad aquí en la calle tiene que ver con personas pues en estado de consumo de sustancias, bueno, de drogas y de otro tipo. Fíjate, este señor que dicen que, dicen no, pues los cuerpos de seguridad capturaron como culpable del asesinato de estas dos personas en el Ávila, es un consumidor manifiesto. Ahora, y hay que ver qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque hay quienes se aprovechan de las personas que tienen esta debilidad para hacerlos cometer crímenes, para hacerlos cometer, bueno, crímenes contra las personas, incluye asaltos, secuestros, asesinatos, etc. También en materia política, ¿cómo está el trabajo de la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad, por la vía de la Asamblea Nacional, nosotros estamos muy bien. Nombramos al Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, nombraron la Comisión, quien no quiere incorporarse a la Comisión de la Verdad es la oposición venezolana. ¿No ha sido ninguna respuesta? No, 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 cero, cero. En verdad, lo que pasa es que ellos ven las cosas como la posibilidad de exponerse ante los medios, pero de tener voluntad, cero. Como dice uno, cero gis, cero errores, cero carreras. No han manifestado absolutamente ninguna disposición de incorporarse a la Comisión de la Verdad. No les interesa que salga la verdad. Ahora, esa comisión se va a instalar, está instalada ya, pues, se va a formar. Hemos pedido apoyo de, bueno, de todos los organismos que han trabajado en el mundo, que tienen experiencia en este tipo de cosas, para hacer una investigación objetiva, una investigación bien imparcial. Y saldrá la verdad de lo que ha ocurrido en estos últimos dos meses en Venezuela, que nadie, en su sano juicio, pudiera pensar que esto debe repetirse, una situación como la actual. Confirmada la actividad de mañana a propósito del 13 de abril en Caracas. Claro, nosotros estamos, mira, estamos en día de patria. Cuando la contrarrevolución atacó aquí el día 11 de abril del año 2002, inmediatamente vino el contraataque fulminante del pueblo y la Fuerza Armada, Unión Cívico-Militar, que les duele muchísimo a los sectores de la derecha venezolana, a ellos les duele muchísimo que un comandante general de la guardia, como el general Noguera, ande en la calle con el pueblo, como el general Benavides, con el general Sabarse, Quevedo, todos los compañeros que están aquí, Gómez, todos, en la calle, con el pueblo. Eso les duele y no sé por qué, porque estos compañeros vienen desde el pueblo, son compañeros que vienen gente humilde, gente que está en la calle y agradece el sitio donde fue formado. Estudieron muchos de ellos en escuelas rurales, por ahí en escondidos, gente de pueblo. Entonces a ellos les duele mucho la Unión Cívico-Militar. Hoy es un día, bueno, a esta hora andaba la gente de la oposición y comenzó a instalarse aquella filosofía que ellos normalmente utilizan el yo no fui. A esta hora nadie era. Nadie, no, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no sé nada. Yo no fui. Y comenzaba el pueblo a despertar, comenzaba el pueblo a despertar. Entonces nosotros estamos en verdad muy contentos de lo que ha venido ocurriendo, del desenvolvimiento de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos dos meses, porque la paz se está imponiendo. No han podido los violentos, no han podido los terroristas, no han podido los guarimberos y sus cómplices sembrar de violencia a toda Venezuela. Eso era al contrario, eso se ha ido apagando y esperamos que definitivamente deje de tener algún efecto sobre la población. Ahora que viene Semana Santa, aprovechen, váyanse para los siete templos, no es que dicen siete templos, visítenlos, visítenlos. Ojalá los señores de la jerarquía eclesiástica, señor padrón, vaya, aproveche esta semana y entienda que usted está aquí, pues es la iglesia católica de toda Venezuela, no es la iglesia católica de la oposición. Háblele a toda Venezuela, no le hable solo al sector de la oposición, porque el pueblo chavista también es católico, también es cristiano, también ama a Cristo. Entonces no le hable solo a su sector, háblele a toda Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Bien, declaraciones.